¡Muy buenas a todos! ¡Soy el Payasen! ¡Estamos acá un directo más para mi canal! ¿Cómo le va todo? Estoy acá en la plaza, lo pueden ver en vivo y en directo. ¡Para todo que decían que Argentina no estaría campeón, putos! ¡Para todo ustedes! ¡Para todo, señoras y señores! ¡Vamos, Argentina, papá! ¡Vamos, Argentina, papá! ¡Gracias, señores acá en la plaza! ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos! 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 Todo eso decían que le íbamos a ganar. ¡Pasá! ¡Sí, sí, sí! ¡Vendo, vendo, vengo! ¡Vamos, la piquita! ¡Vamos a Argentina, carajo! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina